¡Suscríbete al canal! 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 Voy a curar, y ahora sí, cuando descongele, lo que voy a hacer va a ser tirar el poder de ella para dejarla ella quieta, cosa de que no lo cure por un tiempo, ¿no? Bien. De vuelta voy a esperar lo mismo, voy a esperar a tener los poderes cargados, o por lo menos uno de estos. Y voy a descongelar allá, ¿no? En esta parte de acá. Que tengo dos acá, ¿no? Tenía dos, parecía que había dos, pero hay uno, bueno. Descongelo los dos entonces de acá. Perfecto, y voy a tirar esto, ¿no? Creo que lo agarro ahí, está perfecto. Bien. De vuelta, ya le tira muy poquita vida, agarro de vuelta a los dos. A ver si yo agarro uno, acá no agarro a ninguno, acá agarro a uno. Bien. Agarramos simplemente a uno, no pasa nada. Ahora ya tengo el poder de ella, así que lo que voy a hacer va a ser agarrar a este, por ejemplo, a ver. Bueno, ahí está, perfecto. Y agarro a dos. Descongelo a estos dos, dejo a todos quietos. Bien, ahí se murió uno, perfecto. Y se murió el otro también. Bien. Me quedan tres nada más en campo, o sea, ya cada vez mejor, ¿no? Ahí está. Vamos a descongelar a los tres, en este caso, acá a los dos estos. Ya prácticamente está muerto. Bien. Bien, se murió uno. Bien. Noceros está ahí que quiere zapatear, así que no lo voy a dejar zapatear. Voy a pegarle la flor de paso, ya que están los dos juntos. Ahí está. Noceros para afuera. Perfecto. Bien. Nos quedan dos. Tenemos 27 segundos todavía. Observen que arriba de la nieve le queda poca vida. Bueno, no se centren en ella porque no la van a poder matar hasta que la flor no se muera. Ella no se va a morir, así que no le tiren nada, nada a ninguno de los otros poderes. Yo le tiro este nada más para que estuñarla, simplemente, pero no le va a hacer nada, ¿no? Ahí está. Le pego así y lo que voy a hacer va a ser tirar estos y agarro los dos mejor, pero más que nada me interesa agarrar a la flor, ¿no? Ahí está. Vamos a esperar de vuelta el poder de este y voy a esperar a tener el poder de ella, listo. Ahí está, ok. Eso es lo que quería. Ahí está. Tiramos esto. Dejamos a todos quietos. Ahí está, ok. Ahora, como pueden ver, ahora sí me da más tiempo de hacerle daño y le saqué bastante vida. Listo. Ahí está. Y ahí se murió la flor y se muere ella, como pudieron ver, ¿no? Así que, como les digo, no se centren tanto en lo que es reina de la nieve, sino se centrense más en la flor. Ahí está, perfecto. Siguiente. Y así se termina lo que es el desafío limitado, chicos. Hemos completado la etapa y hemos obtenido un nuevo héroe. Así que, bueno, si llegaste hasta esta parte del video, dejame, por favor, este emoticón o este otro acá en los comentarios. Dejame tu comentario y dejame el emoticón, este o el otro, cualquiera de los dos, para saber que llegaste hasta esta parte del video. Así que, bueno, si no te suscribiste, te invito a que le metas un cabezas al botarrón que está apareciendo por acá y suscríbete, papá. Yo soy Arke, lo estamos viendo en el próximo video, lo estamos viendo, bueno, en el próximo directo, que va a ser el día martes, acordate. Así que los horarios también están en el principio del video. Así que, bueno, yo soy Arke. Chao.